Los policías y sus deficiencias A las 7 de la mañana las celdas del penal se abren. Los policías que estuvieron resguardando la seguridad nocturna abren los candados y gritan el apellido del dueño de la celda. ¡Buen día! ¡Buen día, mis sargentos! La respuesta significa que el privado de libertad está ahí y no escapó durante la noche. Noche que es oscura, textual. Aquí las luminarias y los reflectores no funcionan. De 150 luces de toda la cárcel solo sirven 15. Los policías sufren el libertad, las consecuencias de las falencias carcelarias. Hoy decidimos conocer cómo es un día de control policial dentro de la cárcel de Chochocoro. Por la noche, el suboficial Mamani, que está 5 años destinado a esta cárcel, nos invita a subir a una de las 14 torres de control y seguridad. Delgadas escaleras nos llevan a la parte superior. Aquí, en esta torre, la número 5, hay dos policías que controlan. Así, en la intemperie, abrigados como pueden y con ropa que ellos mismos compraron. La dotación de botas y abrigo no alcanza. El frío cala los huesos. Si alguien escapa de la cárcel, nadie se daría cuenta hasta el día siguiente. Los perros viven en estas casuchas mal construidas alrededor de la cárcel. Solo hay un suboficial canero, así lo llaman los policías, que es el único que conoce y controla a los perros. Los demás atacarían sin diferencial a reclusos de policías. Ya de día, al interior del penal, decidimos conocer la cocina. Los reclusos han decidido que los 8 bolivianos de prediario que les dan vaya directamente al almuerzo. Es decir, que reciben un almuerzo de 8 bolivianos cada recluso. Las demás comidas se las paga cada uno. Los policías reciben 6 bolivianos de prediario. Hoy, la comida se basa en un guiso de pollo con arroz, papa y una sopa. El recluso cocinero hace la comida para 130 personas. La cocina también está en decadencia. Esta es la puerta del horno que se cae. El gas sale por las tuberías que tienen huecos y que se convierten en un peligro constante para los cocineros. Cuando lo ponemos fuerte, se prende, lo tenemos que apagar y volver a prender. Es decir, escapa el gas de todas partes. A las últimas, a las últimas ya están. En la cocina me encuentro con Patrick Van der Berg, ciudadano holandés, que está detenido en esta cárcel por el presunto asesinato de su mujer y su hijo. Logró escapar y en Chile mató a su novia. Él mueve la olla que contiene el guiso de pollo que hoy comeré junto a los demás reclusos. Sí, dos, tres. Esa es la parte del grano.